Yo ingresé a la compañía en agosto del 2007 como trainee de subgerente. En ese momento empecé a coordinar los eventos de voluntariado del Centro de Distribución Chalco. Yo fui reconocida como la voluntaria del año en el 2009 y pues la verdad es que fue una aventura, algo muy, muy padre. 15 días me habló nuestro vicepresidente de Walmart en el tema de logística y distribución, Mario Romero, y me pidió que me presentara una entrevista con la directora de Walmart Internacional para contarle mi historia de éxito. Nunca se me van a olvidar las palabras de Mario Romero cuando me dijo, eres un orgullo para logística. Esta es una vivencia única. Muy, muy feliz. Hola, mi nombre es Carolyn y trabajo en Azda Keighley aquí en el Reino Unido. Azda es un poco de preocupación de mi familia porque no solo trabajo allí, sino también a mis dos hijas, Millie y Shannon. Es genial tener esa sensación de familia cuando estamos todos juntos a veces. ¿Qué te gusta de trabajar aquí, Millie? Me gusta ser amable y amable de conocerte a ti. ¿Cómo pienso que no cuento sin mi estar aquí? La casa probablemente se va a poner en fuego. No, estaría bien. Me missé a ellos como una locura. Pero sería bueno para ellos tener un break sin mi. Estoy súper animado para ir para los compañeros. No, no, nunca fui. Es la primera vez. Es la primera vez que salí del país. Entonces, estoy súper animado para llegar allí y reconocer más la cultura Walmart. Voy a participar de las presentaciones. Quiero realmente aproveitar al máximo. Quiero ver mucha animación. Dice que es en Azda Keighley que a gente conoce lo que es el Walmart de verdad. Que a gente ve el tamaño del Walmart. Y a las shareholders, ¿no? Entonces, yo voy con la expectativa de realmente hacer parte de este mundo que es el Walmart. Nuestra reunión de shareholders ha sido una parte de la tradición de Walmart. Y en el principio, creo que Sam y Helen tuvieron una visión de que nuestros asociados deberían ser parte del negocio. Deberían ser partners. Bueno, ya me voy. Estoy a unos minutos de irme al aeropuerto. Mi familia me va a acompañar. Estoy feliz. Estoy fantástica. ¡Adiós! ¡Adiós! The theme of the meeting being, we are merchants, is this idea that every one of us in the company is a merchant. And all of us can learn more about how to serve a customer more effectively through merchandising if we study it and make a difference as it relates to the growth of the company by doing so. ¡Wow! Quiero conocer a mucha gente. Quiero compartir las cosas buenas que hacemos en México. Quiero que conozcan también a México por mí. Y quiero conocer otros países a través de asociados que son como yo. This store's amazing. The availability is fantastic. The store's lovely and clean. Everyone's really friendly. The whole feeling is just really nice. You walk in and you get that instant. ¡Wow! It's a bakery, it's just, it's absolutely fantastic what they do here. Do you make the cakes? Yeah. Oh my God, that is fantastic. We bake bread and we make cookies and we make pastries, but to see cakes is just like, that's what a bakery is all about. Thank you, Beth. Thank you. Take care. One of the really interesting things about Sam Walton as a leader is that he had some tremendous talents as an individual, but he also had an ability to manifest those talents through many other people. He left room for people to be their own individuals, but they also aligned with the ideas that he had about customer service and the other characteristics that Sam embodied, like that of being humble. Being cost-focused, the things that customers really care about. I still find it amazing that Walmart has grown to be the size that it is and has the reach that it does from one little store in a small town in the middle of the United States on a town square. This really is it, this is where it all started. It's not New York City, it's just a little town. It's all happened from here. And I think that's great. Me siento muy emocionada de estar aquí donde empezó todo lo de Walmart. Cuando yo tomé mi primer curso de inducción, hablaban mucho de Bentonville. Y me siento como muy emocionada, muy emocionada de estar aquí, de conocerlo, de tener esta oportunidad. I can't put it into words how I feel to go in there and see everything that he's done. It's, it's emotional actually, it's really, it's really fantastic. One, respect for the individual. Service to our customers, it's doing for excellence. Con experiencia para poder pasar a cultura de Walmart, con experiencia de ver y realmente estar falando la verdad para asociados. When our associates go back into their stores or whatever part of the business they're in on the other side of their shareholder's experience, we want them to feel inspired and have a lot of energy around fulfilling the purpose of the company. Truly helping customers at another level and exceeding their expectations. And having a positive influence on everyone else that they come into contact with that works for the company and help them understand what it means to be part of Walmart, what it means to be a member of the Walmart family, and what Walmart culture really stands for and why it's so important. It is my pleasure to announce our 2011 International Association of the Year, Candy Paola Garibay Aguilar from Mexico. Trabajar en Walmart es lo mejor que me ha pasado en la vida. Me siento muy empática con la cultura, me siento muy feliz de estar aquí. Empata mucho todo lo que me ha enseñado mi familia en la casa con la cultura que vivimos aquí. Me siento que es una empresa líder en la que podemos crecer. Sam Walton and his family built this, invented building in Arkansas. We live on the other side of the world, so do many other Walmarts, but yet, we come here and it's like we're all family. And that is the most amazing thing for me. Para mim, trabalhar no Walmart, para mim, realmente mudou a minha vida. Minha vida pessoal, minha vida profissional. Todo dia está sendo um aprendizado novo. Eu aprendi a reconhecer e ser reconhecido no Walmart. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar no Walmart. Eu fico até emocionado de falar isso, mas eu realmente amo trabalhar no Walmart. É esse o meu sentimento.